En este momento voy a estar al lado de una bellísima mujer, gran amiga, gran artista, persona que conozco desde toda la vida y bien digo desde toda la vida, y a la que quiero invitar porque admiro a que compartan una canción que conmigo, que para mí es una de las más importantes que tengo en mi vida y de los pilares, así más clásicos. Ella es Sasha Sokol. Le damos un aplauso bien fuerte. Te amaré. ¡Gracias! Para todos ustedes. Gracias por los acercamientos. Con la paz de las montañas te amaré, con locura y equilibrio te amaré. Con la radio de mis años, como me enseñaste a hacer, con un grito en que en mi vida te amaré. En silencio y en secreto te amaré. Rezando en lo prohibido te amaré. En lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser alguno perfecto, te amaré. Te amaré. Te amaré. Te amaré. Como no está permitido. Te amaré. Te amaré. Como nunca se ha sabido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!